Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se quiere hacer un reconocimiento a los equipos vacunadores del país que están ejecutando el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en todos los territorios. Es momento de hacer un alto en el camino y agradecerles, porque ellos son los que están sacando adelante este plan, sin importar si deben cruzar ríos, trochas o quebradas. En este punto es importante que en los trabajos de planeación que se estructuren en los territorios queden claros y definidos los turnos de descanso de los equipos vacunadores. Actualmente contamos con 40.344 personas certificadas como vacunadores en el país y otros 20.000 profesionales que se están capacitando. En el país en este momento se tiene una disponibilidad de 3.184 puntos de vacunación y la meta es ampliarnos en 1.434 puntos adicionales para pasar de un promedio de 49 dosis diarias por punto de vacunación a por lo menos 60 dosis aplicadas diariamente en cada punto. Hoy, 4 millones de agradecimientos con ustedes.